¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo, desde el área de la prevención de erradicación del trabajo infantil? Continuamos con la apertura de los centros de atención integral para la erradicación del trabajo infantil, que son los queipetis. El último que se acaba de abrir es en Huehuetenango. Lo que estamos buscando a través de estos centros de atención es que podamos brindarles a los niños y a los padres de familia un centro donde puedan llegar, tener educación, salud, atención integral en psicología y también en temas de desarrollo de salud integral, también lo estamos tratando desde los queipetis. Lo que buscamos o lo que se busca con los queipetis es instalarlos en los lugares donde hay mayor riesgo de trabajo infantil y poderles dar esta oportunidad a los padres de familia para que dejen a los niños en ese lugar y así evitar que vayan con ellos a hacer trabajo infantil. Básicamente hemos estado desde el Viceministerio de Administración del Trabajo, que es el que ve todo el tema con la CICELTI en específico, han rescatado alrededor de más de 14 niños que han encontrado en temas de trabajo infantil. Sin embargo, sabemos que hay una población mucho más alta y más grande que hay, por ejemplo, Alta Verapaz, uno de los departamentos que mayor trabajo infantil tiene, casi son 14 municipios los que se han visto en riesgo en temas de trabajo infantil. Entonces ahora todos nuestros esfuerzos están enfocando en poder aperturar en ese lugar centros de atención integral.